Está con nosotros el gobernador de la provincia de Santa Fe y candidato a presidente, doctor Hermes Biner. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. Buen día. Bueno, primero felicitaciones porque fue ungido por unanimidad, así por el Congreso del Partido Socialista. Biner, bueno, de alguna manera parece que Ricardo Alfonsín, en un siglo que radical, le facilitaron las cosas. Usted no tuvo ni que elegir, ni que dudar demasiado, porque bueno, hubo un viraje hacia un lado que directamente ni a usted ni al partido le gustó, con lo cual fue más fácil acercarse a estas fuerzas, digamos, progresistas para constituir un frente. Un poco fue ese el proceso. Sí, en realidad nosotros también teníamos interés de integrarlas, todas estas fuerzas. Sí. Y de alguna manera lo que pretendíamos es hacer de nexo con la Unión Cívica Radical, que tenía menos trato con todas estas fuerzas, pero que en la provincia de Santa Fe venían funcionando. De manera que si nosotros en Santa Fe pudimos constituir el Frente Progresista, y de hecho estaba, y está funcionando, y está más fuerte que nunca realmente, bueno, creíamos que también se podía organizar un frente similar a nivel nacional. Bueno, hubo primero una comprensión, después apareció un tercer comensal en la mesa, y la verdad que generó... De Narváez, obviamente. Se va a llamar Frente Progresista también a nivel nacional, este frente que ustedes están constituyendo con Proyecto Sur y con otras cosas. No, todavía no tenemos el nombre, ¿no? Pero usted quiere que diga Progresista. Bueno, es que el Progresismo es todo una definición, porque decir Progresista nadie está en contra, ¿no? Pero nosotros creemos que la palabra Progresismo tiene connotaciones muy particulares. Por ejemplo, esta situación de cambiar de identidad a una persona y utilizarlo como un hecho del Ejecutivo... Lo que veíamos recién de Santa Fe. Claro, bueno, creo que realmente esto habla precisamente de la necesidad de avanzar en los derechos de la gente, ¿no? Derechos básicos, como están establecidos en el artículo 14 bis, y otros derechos que están incorporados cada día a través de las leyes, con lo cual nosotros creemos que esto es realmente progresismo. ¿Cómo surgió, doctor, el nombre de Norma Morandini, no? Que por allí fue un poco sorpresivo para algunos, cuando se esperaba esto el bis, el argumento de Genaro, que lo acompañe y, bueno, finalmente se ubicó la senadora cordobesa. Bueno, con Norma tenemos un conocimiento hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados de la Nación, y la verdad que tuvimos siempre conversaciones muy productivas y siempre estuvimos allí pensando que algún día teníamos que tener un camino común. Particularmente estaba dentro de las propuestas, ¿no? Y creo que en un acto de Margarita Stolbizer, que realmente le enaltece, que planteó, bueno, si bien es cierto que mi nombre está más nominado para ser candidato a vicepresidenta, creo importante conservar presencia en la provincia de Buenos Aires, ya en la última elección sacó el 21% de los votos, y por lo tanto surgió el nombre de Norma como candidata a la fórmula. Uno de los puntos, usted hizo mucho encapié a lo largo de toda la campaña, incluso de apoyo a Bonfati, que era imprescindible formar una plataforma de gobierno antes que los nombres. Y ayer apenas se anunció la constitución de la fórmula, inmediatamente se emitió un documento con los principales puntos a tener en cuenta dentro de esta plataforma, uno de los cuales es justamente apuntalar un país federal, o por lo menos un proyecto federal. De alguna manera la constitución de la fórmula con Morandini lo ratifica de esta manera. ¿Usted cree que no es suficiente el federalismo en la Argentina? No, es que no existe el federalismo, lo que existe es un gran centralismo, y esto está encontrado con lo que dice la propia constitución argentina. Argentina es un país federal con respeto a las entidades regionales, y es por allí donde pasa la reconstrucción del país, pensar de abajo hacia arriba, pensar dónde están las economías, dónde está la sociedad, dónde la gente que trabaja y que produce, pensar que realmente es posible construir una nación donde se identifiquen los procesos productivos, se identifiquen la industrialización cerca de los productos primarios, y creamos que realmente vincular la educación con la producción son hechos necesarios, y por lo tanto hay que trabajar en función de una propuesta que piensa el país de forma diferente, no del vértice, sino de la base de la pirámide. Usted ha dicho, no me preocupa que no me conozca tanto la gente a nivel nacional, pero bueno, ¿el grado de conocimiento lo tiene medido más o menos? Porque usted ha tenido en los últimos tiempos apariciones en los medios nacionales muy seguidas, muy repetidas, con lo cual no se sabe bien hasta dónde llega ese desconocimiento. Yo no sé si la palabra exacta no me preocupa que no conozca, pero en realidad lo que está demostrando es que nosotros tenemos una preocupación para que nos conozcan, y vamos a hacer todo lo posible para que conozcan, y sobre todo conozcan estos 22 años de Rosario, y estos 3 años y medio de Santa Fe, como hechos que son realmente distintivos en la política argentina. Rosario es una ciudad diferente, Rosario es una ciudad participativa, solidaria, que le faltan muchas cosas, pero que tiene un encanto y un trato que realmente es agradable y atractivo para el visitante y para la gente que quiere venir a vivir a Rosario. Y Santa Fe se está convirtiendo hoy a través de una reforma del Estado, de una incorporación de regiones como parte fundamental para acercar a la población a la producción y al trabajo y al propio gobierno provincial, bueno, genera realmente una situación sumamente interesante que va progresando día a día. Casualmente esta semana se inician las nuevas asambleas ciudadanas de este año, que van a terminar la segunda asamblea en noviembre, y que están demostrando que hay un interés permanente de la gente a participar, porque sus opiniones quedan luego registradas y se van llevando adelante. Hace un ratito hablábamos con Leo de la organización del acto del 20 de junio, acá con la presencia de la Presidenta, todo lo que pidió la Presidenta para venir, más cercanía con la gente, todo lo que indicaría, o por lo menos indica una especulación de los periodistas acerca de un eventual pronunciamiento de la Presidenta ese día, la posibilidad de que lleguen, bueno, gobernadores quinceaneristas de todo el país. ¿Lo incomoda esto, que parece ser como una presión, justamente cuando usted acaba de pronunciarse Presidente, compartir palco con la Presidenta de esta manera? No, en absoluto. Vivimos en un país federal, mejor dicho, democrático, y por lo tanto creo que la libertad es esto, es la posibilidad de poder expresar lo que uno piensa y hacerlo en función de un país integrado. Y por otra parte, bueno, creo que es digno de reconocer que después de tantos años de lucha para que el 20 de junio sea un día feriado, no trasladable por motivos turísticos, bueno, que realmente le agradezcamos a la señora Presidenta esta generosidad que ha tenido con la ciudad de Rosario. Biner, ¿cree que su candidatura ahora nacional a presidente va a influir de manera decisiva en lo que son las elecciones generales del 24 de julio aquí en la provincia de Santa Fe? Es decir, su candidato, Antonio Bonfatti, ¿tendrá más chances ahora que usted es candidato o menos? Si me permite, mire, no es mi candidato Antonio Bonfatti. Bueno, Bonfatti tiene ganado un lugar por su trabajo, por su dedicación, por su conocimiento. Pero también fue su candidato, digamos. Sí, bueno, pero no es el candidato, sino que es el candidato por méritos propios. Si nosotros traemos de la luna a alguien y decimos, bueno, mire, este es mi candidato, no creo que la gente por ese hecho lo vote. ¿Pero aumentan las chances? Bueno, mire, eso hay que verlo. Yo creo que sí aumentan las chances, pero bueno, no quiero imponer un criterio sobre el criterio que tiene la gente, por eso hay gente que piensa diferente y esto, por supuesto, ayuda a la democracia. Biner, de alguna manera, bueno, sorprendió, y la pregunta viene concatenada con esto, la crítica que hizo Javier González Fraga. Dijo, Biner no va a conseguir financiamiento para su campaña. Nunca escuché una crítica de esa naturaleza, pero bueno, él es economista y se ve que está preocupado por eso. ¿Ustedes están preocupados por eso? ¿Sienten que efectivamente los apoyos y demás que toda candidatura necesita, va a costar conseguirlos? Bueno, mire, nosotros siempre hemos logrado apoyos de campaña, ¿no? A través de distintas formas, comidas, rifas, y la verdad que nunca nos ha costado demasiado esfuerzo lograr los fondos para campañas que nunca han sido tampoco, digamos, de grandes estrellas que como tratamos para hacer la campaña, ¿verdad? Siempre ha sido de fabricación local. Pero también es cierto que la ley actual es una ley que beneficia enormemente a los partidos políticos pequeños en cuanto a la financiación. Y establece una paridad muy interesante de aportes del Estado para que las campañas sean, por supuesto, modestas, lógicas, pero que establece un criterio de paridad muy interesante. Que sean más equitativas, digamos. Son, por supuesto, mucho más equitativas. Y esto creo que realmente es una fortaleza. Bueno, después no sé qué otra información tendrá González Fraga, pero nosotros estamos tranquilos. Wiener, ¿cómo se va a diferenciar básicamente su gobierno del de Cristina Fernández de Kirchner? Porque sabemos que hay cosas que usted apoyó o estuvo de acuerdo con el gobierno de Cristina. No, pero ¿cómo no? Nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas, pero en realidad lo que no estamos de acuerdo es en la forma de gobernar el país. Nosotros creemos que hay que salir de esta situación clientelística que verdaderamente no ayuda a la construcción de democracia. Y cuando la gente se acostumbra a vivir en una historia clientelar, la verdad que se degrada al ser humano y degrada a la persona que lo hace. Ahora, ¿no cree que las asignaciones universales, todos esos planes, justamente van a atacar un poco esta cuestión clientelar? Sí, pero no tratan esto, por ejemplo, fíjese lo que pasa con Argentina Trabaja. Un solo plan ha llegado a Santa Fe. Fíjese lo que pasa con el tema de viviendas. Realmente Santa Fe está recibiendo 12 pesos por habitante, mientras el Chaco recibe 360 pesos por habitante. Entonces creo que realmente son diferencias muy grandes, ¿no? Que están hablando de una forma clientelar de manejar la política y no de justicia porque finalmente los chaqueños reciben más y después vienen a vivir en la provincia de Santa Fe. A propósito de la vivienda, ¿le preocupa el tema de Madres de Plaza de Mayo, yo, Clender, porque aquí en Rosario hay viviendas de sueños compartidos de ese proyecto? ¿Le han pedido informes de la Nación a la provincia por ese tema? No, porque se han hecho a través de la municipalidad, pero de acuerdo a lo que conozco, en fin, ha sido dentro de la transparencia que exige la norma. Lo que ocurre aquí, creo que hay dos cuestiones. Por un lado, es una pena implicar a Madres de Plaza de Mayo por un hecho de esta naturaleza, porque verdaderamente, a mi modo de ver, hay una situación casi acrítica sobre las madres por todo lo que han hecho y por todo lo que dieron y por todo lo que nos enseñaron, ¿no? para superar el lógico dolor por el que han pasado. Pero por otro lado, creo que lo que nosotros tenemos que defender es que la construcción de las viviendas sociales es una responsabilidad del Estado, no de las madres. Y si nosotros lo vemos como tal, descentralizar las políticas de vivienda significa llevar, no a las provincias, sino a las ciudades, a los pueblos, la solución de los problemas, por supuesto con las partidas presupuestarias, porque no hay una sola alternativa para solucionar el problema de la vivienda. Muchos casos familiares, y por eso se habla siempre de soluciones habitacionales, muchos casos familiares se solucionan con una habitación, con la construcción de una habitación o con la construcción de un entrepiso, en fin, u otro piso arriba. Y creo que van todo ello disminuyendo el costo de lo que significa una vivienda completa con todos los servicios. Y el tercer tema, que creemos que también es importante, es que tiene que actuar la justicia. Es decir, si hay un hecho de sospecha o un hecho de corrupción, en fin, lo mejor es que actúe una justicia independiente. ¿Cuáles son las obras que le quedan pendientes de la provincia antes de despedirse? El Puerto de la Música. Creo que realmente es una obra fantástica. Mire, Avilé, una ciudad de 85.000 habitantes, donde se inauguró la última obra de Niemmeyer, 85.000 habitantes recibieron en 45 días, 245.000 visitantes. Bueno, creo que esto habla a las claras de la importancia y del atractivo que tendría para Rosario ser la única ciudad del país que tiene una obra de Niemmeyer. Y creo que realmente esto lo estamos demorando, bueno, por situaciones que para nosotros son incomprensibles, pero que es una pena que sean causas políticas las que fieren a esta obra. Gobernador, ¿tiene prevista alguna reunión con Federico Storani? Digo porque ha sido quien se pronunció y dijo que algunos radicales no están conformes con lo que hizo Alfonsín y estarían dispuestos a votar una fórmula encabezada por Wiener. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todo el mundo. Lo que no tenemos ninguna, más que alguna nota periodística, no tenemos ningún pedido de entrevista, pero estamos dispuestos siempre. A la hora de disputar votos, ¿a qué sector le disputaría votos usted? Le digo porque ayer salió... A los argentinos, no, esto es una propuesta para Argentina. Pero acá los votantes sabemos cuántos son, salvo que traigamos de China, de India, de la Luna, no sé, pero esto tiene que ser una propuesta netamente nacional y por lo tanto son los propios argentinos los que dicen, bueno, mire, yo he probado por este camino, ahora quiero probar por otro. Bueno, le espera una campaña intensa, que bueno, usted dice, vamos a tratar de hacernos conocidos en el país entero. ¿Esto no puede generar algún descuido en la provincia de Santa Fe? No, no. Hoy estamos muy atentos a ello y por supuesto que vamos a seguir atentamente la evolución de todas las obras que tenemos en marcha y todos los procesos. Fíjese que la incorporación de tecnología en los hospitales continúa. Hoy los hospitales realmente están cada día más equipados y están dando una atención médica de primerísima calidad. igual que cualquier otro ciudadano que es como se merece realmente el derecho constitucional. Así que en ese sentido, fíjese por ejemplo, hemos incorporado el ITURRASPE, un equipo para cirugía con radioisótopos que permite realmente tener un avance extraordinario. Hay 10 aparatos de esto en el país. Entonces, nosotros estamos realmente incluyendo, inclusive llevamos pacientes de Rosario a Santa Fe, cuando hay tecnología allá o tenemos de Santa Fe a Rosario cuando hay tecnología aquí para llevar adelante una atención de la salud igualitaria, gratuita y bueno, por supuesto absolutamente democrática.